¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que hacértelo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara nos dejamos El pano no fue la toque común Que no tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que de tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo pero que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Que nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de perder el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas Le to' lo que nos va a hacer La to' lo que me haces Le to' lo que me haces Tú eres una aventura cuando te desnudos Tengo reservado el hotel pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que partear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas